Si oye gente reír y gente llorando Si oyen sonidos raros y gente gritando Y hay una voz del cielo que me está hablando Que me dice hijo dile que pronto el mundo se estará acabando Será que está cansado de injusticia Será que está cansado de la gente Será que está cansado de ayudarnos Porque cogen dinero y de él se olvidan Será que pagamos su amor con odio cruel Será que vivimos sin pensar en él Será que le dimos la espalda a la cruz Y vivimos en sombras cuando él nos da luz Te acuerdas de tu enfermedad de gran avance No fueron los doctores Fui yo el que fui a sanarte Y tú que todavía sueñas con cegaste Tu madre te lo da todo No seas ignorante Será que está cansado de injusticia Será que está cansado de la gente Será que está cansado de ayudarnos Porque cogen dinero y de él se olvidan Será que pagamos su amor con odio cruel Será que vivimos sin pensar en él Será que le dimos la espalda a la cruz Y vivimos en sombras cuando él nos da luz Y a ti que no te gusta que mis mensajes lleven Y a ti que no te gusta que mis mensajes lleven Por mí tú vives Por mí tú vives quien te crees que eres ¿Te acuerdas aquel día que fueron a matarte? No fueron los collares Fui yo el que fui a salvarte Será que está cansado de injusticia Será que está cansado de la gente Será que está cansado de ayudarnos Porque cogen dinero y de él se olvidan Será que pagamos su amor con odio cruel Será que vivimos sin pensar en él Será que le dimos la espalda a la cruz Y vivimos en sombras cuando él nos da luz Si todos debemos estar preparados Porque el hijo del hombre vendrá Cuando menos lo esperen Echo, el laboratorio Tito el bambino Top of the line Top of the line Top of the line